Un día me quise llevar a mi padre hasta su pueblo Donde empezó a caminar, donde empezaron sus sueños Me dijo no quiero ir, han pasado muchos años Si vuelvo voy a encontrar, tristezas que voy guardando Yo no quiero regresar, porque sé bien que mi pueblo Ha cambiado, no es igual, en sus calles todo es nuevo Nadie me va a recordar, me he convertido en un viejo Si vuelvo voy a encontrar, pedacitos de recuerdo Pedacitos de recuerdo Y trocitos de mis sueños Y la tumba de los viejos, que se han quedado lejos En un silencio eterno Mis parientes se perdieron Mis amigos ya murieron Y no quiero regresar ahí Prefiero estar aquí, viviendo mis recuerdos Y la tumba de los viejos, que se han quedado lejos En un silencio eterno Mis parientes se perdieron Mis amigos ya murieron Y no quiero regresar ahí Prefiero estar aquí, viviendo mis recuerdos No quiero regresar ahí No quiero regresar ahí